¿Ane Albizu? Yo creo que sí, vamos, yo por lo menos hasta ahora he aprendido de las cosas buenas y malas, pero de todo se aprende, sí, sí, por supuesto. ¡Jo, pues qué bien, lo que he aprendido de esto, de lo otro! Y luego digo, ¿y querrías que se repitiera? No, por favor. Yo lo he aprendido. Ya que ya sé, que ya lo sé. La televisión me gustó, me gustó muchísimo. Es como muy trepidante, muy rápido, muy para ayer, pero me gustó bastante. Y también me gustaría el cine. Fue un papel con muchos, hasta que me morí, encima me morí todo. Entonces, pues bueno, sí. Y no te has resucitado. Y no me has resucitado. Muchísimo, muchísimo. Aprendí muchísimo, tanto, bueno, de este oficio como de mí misma. Pues no sé. La verdad es que a lo mejor tampoco he puesto yo mucho por mi parte, tampoco me he puesto a buscar, porque he tenido otras cosas, ¿no? Soy bastante polifacética, más que poli, hiperpolifacética. Entonces, a lo mejor igual he puesto las pilas más en otras cosas. ¿Qué me gusta? Pues todo lo que sea relacionado con crear. Pues bueno, me encanta diseñar, me encanta pensar, pues bueno, no sé. Todo lo que sea plástico, creativo. No, yo pienso que desde luego para que te salgan las cosas tú las tienes que buscar. Por eso te digo que a lo mejor es verdad que ando haciendo otras cosas distintas. Sí que he estado preparándome, sí que siempre que he podido he hecho cursos, pero es verdad que tampoco estaba únicamente a ello y por eso a lo mejor no ha salido, ¿no? Pues se me hace difícil porque es que soy como muy, por ejemplo, es que soy como muy, me acuso mucho de todo. Entonces se me hace difícil decir que puedan decir algo así bueno de mí. Bueno, pues yo creo que sí, en ese sentido sí que dirían que, bueno, que intento ayudarles y que estoy con ellos siempre que puedo. Pues de hablar mucho, de hablarlo todo. Yo tengo que hablarlo. Hay gente que de pensárselo, pero no, de hablarlo. Yo de mayor estoy mucho mejor que de pequeña. Sí, que me empecé a acercar a los 40 años, me empecé a sentir muchísimo mejor en todo. Incluso también físicamente me gusta muchísimo. Me encanta cada una de mis arrugas. A ver, es una parte mía el ser actriz, por mucho que haya sido tan cortita mi carrera hasta ahora. Pero sí, porque yo creo que lo llevo dentro y a lo mejor no ha llegado el momento, puede llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!